Aunque actualmente está un poco alejado de las canchas porque en un principio tuvo que lidiar con una lesión de gravedad, y posteriormente dio positivo a la prueba de COVID-19, no se puede negar el hecho de la gran promesa que es Nicolò Saniolo a futuro, tanto para la Roma como para Italia. Razón por la cual, los pocos que conocen su historia se cuestionan acerca del motivo por el cual el Inter de Milán, quien era dueño de su ficha lo dejó ir a un rival directo y sobre todo para poder traer a Radian a Ingolán. Gianluca Di Marzio en su más reciente libro relata la historia de cómo se dio el fichaje de la actual joya italiana, donde la presión por cumplir el fair play financiero fue un principal detonante para permitir su marcha, ya que se vieron en la necesidad de tener que dar salida a algunos jóvenes talentos para ingresar una buena suma de dinero y no tener problemas con la UEFA. La historia se sitúa en el año 2018, un joven de nombre Nicolò Saniolo destaca en las inferiores del cuadro del Inter no solo por su gran velocidad y creación de juego, sino por su buen aspecto físico que le permite competir de tú a tú con sus rivales. La negociación con la Roma se cerró tras un pescado frito y una copa de vino blanco en un restaurante muy exclusivo de Italia. Eran finales del mes de junio, el director deportivo del Inter de Milán en aquel tiempo, Auxilio, necesitaba conseguir ganancias para respetar los lineamientos entre ventas y compras para el equipo, de lo contrario el club se arriesgaba a un muy probable veto de competencias europeas. En un principio negociaban con la Sampdoria, que quería a un jugador y buscaba elegir entre Nicolò Saniolo, Sinova Neusden, y Jens Odegaard, tres talentos jóvenes de las fuerzas básicas. Al final ninguna negociación prosperó, por lo que después negociaron con el Genoa, por Valietti y Radu. El arquero también era pretendido por la Roma, pero al final se decantó por una sesión al cuadro genovés. Al no poder colocar al arquero en el equipo de la capital italiana, decidieron hacer otro movimiento para poder cumplir con el deseo expreso de Luciano Spalletti, quien para ese entonces era el entrenador del primer equipo y quería el fichaje de Nainggolan. Auxilio puso sobre la mesa dos nombres para cerrar la llegada del belga, Davide Santon, y Nicolò Saniolo, este último venía de ser rechazado por la Sampdoria. Monchi quien también para aquel tiempo era director deportivo de la Roma, ya había visto jugar a Saniolo una vez en las fuerzas básicas en un Inter contra Roma, con lo que a partir de ahí decidió darle un seguimiento con sus visores. Las negociaciones fueron duras pero al final se dio el cambio de talentos, Santon y Saniolo a la Roma y Nainggolan al Inter de Milán con un par de porcentajes de por medio. En el primer entrenamiento de la joya italiana con su nuevo club, Giancarlo Marini ayudante del entrenador de aquel tiempo, Eusebio Di Francesco, se acerca a Monchi para felicitarlo por la gran contratación hecha en ese mercado. Ante la duda del director deportivo ve como un joven Nicolò Saniolo destaca entre los demás durante el entrenamiento. Poco después de eso el italiano no tardaría en debutar en el primer equipo tanto por Liga y Champions ante nada más y nada menos que, un Real Madrid en el máximo campeonato a nivel de clubes. Con el paso de las fechas se hizo indiscutiblemente de un lugar en el once titular en el cuadro de La Loba, demostrando así el error de Linter al haberlo intercambiado por un jugador que nunca terminó de rendir. Ahora dime, ¿conocías la historia del fichaje de Nicolò Saniolo por la Roma?